Y hola, 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 bienvenidos a esta edición de Iguana Quilte Camilla 3. Bueno, seguimos atascados en el boss rush, pero esta vez con 5 horas más, casi. La verdad que este jefe es muy, pero muy, pero muy random, y quiero que lo vean y me vean sufrir y lo sufran ustedes también, para que vean lo que es. La verdad, nunca fue un jefe tan random. Está bien, está bien, no es el que más me costó en horas. Recién voy 4 o 5 casi. Pero qué pasa, no sé, es muy, muy random. Tenés que estar, pero bien pila para jugar. Si estás medio choto, no lográs nada. Tenés que esquivar todo, pero muy zarpado a veces. A veces te toca fácil, pero casi nunca. Casi, casi nunca. Es como que te explote un petardo en la cara y tenés que esquivar todo lo... Ay, mira. Bueno, más o menos fácil me tocó. Vamos. Ah, ¿pa' qué salté? Puta manzana, ¿por qué volé? Es muy mierda ese ataque. No lo puedo, 40 veces llegué, no lo puedo pasar nunca. A ver, voy a probar saltando menos. O mirando todo, no sé, es una mierda. ¿Cómo carajo esquivo todo eso? No es solo suerte, es super habilidad y super suerte. Es una mierda. Encima llegar es re difícil a veces. Se te complica con los random. Ahora llegué rápido, pero... La verdad que no es... No es tan así. Este ataque a veces te toca imposible. Esta madre. Lo salté, pero venían 25 de... Por encima de las que tengo que saltar. Entonces... No sé. No está imposible, pero está difícil. Hay que estar atento a 500 manzanas. A veces esquivas 5 así a lo pro y te mata la sexta. Porque vino una que no ves. De las 5.000 que te tiran. Oh. Y los ataques te explotan a la cara también. Son forrísimos a veces. Y ahí. No me dejo pararme en el piso. Tengo que levitar. Saben que puedo levitar, ¿no? Mirá. Arr. Igual no te ayudan nada a hacer eso. Así que no digan... Ah, pero usalo. Buggeate en la pared. Tampoco es tan fácil. Ok. Y te encerré. O sea, me tiraron todas para el fondo donde van a salir las azules. ¿Qué mierda puedo hacer? O a veces se mete una manzana gorda y empieza a rebotar a lo forro. La verdad que esto es muy difícil. No sé cómo carajo voy a hacer para pasarlo. Podría jugar mucho, pero no soy de jugar 5 horas por día un jefe. Jugué 5 horas, pero en una semana. Mira, la manzana gorda. Me cago en la vida. Y eso es que jugué mucho. La verdad, no sé. Capaz este sea el último video en mucho tiempo de Camillia 3. O tal vez... No sé. No sé. Es muy difícil. Ya lo ven cómo es. No llego más a la última fase. Tengo que estar atentísimo a todo. Puta mierda esto. Ya me estoy ulcerando. Bien. Fácil. Por fin. Y ahora de nuevo. La mierda le sube todo. Y tenés suerte también. Se supone que eso no es así. ¿Cómo odio las manzanas violetas? ¿Cómo lo odio? Hice lo mismo que antes, nomás que ahora sí me mató. Supuestamente van al cuervo. No sé. Saltás. Hacés algo mal y... Te asesinan. Te van a la cara. Así teledirigido. No sé. Qué bronca que tengo. Qué bronca que tengo. Despausearía de la anteúltima fase, pero... Ya veo que no llego más. Todo el gorro de esta mierda. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y eso es lo que es el jefe más divertido de los cuatro. Y el más fácil. Hasta el más fácil, diría. Según muchos. No me dejé estocar el piso. Cuatro manzanas al ras del piso, inesquivables. Dios mío. Yo no sé qué hacer. Yo subo esto que dure 10 minutos, no sé. O despauseo de la última fase, así me ven morir como puerco. O en última no, pero anteúltima. Espero me desconcentro un poco a andar despauseando, pero bueno. Va a ser lo mejor. Tenés que ser Goku's. A ver. Me pica la nariz. Buen momento. No, eso, pero fue un ojete increíble. Me rasco la nariz. ¿Por qué no salté? Dios. Me está poniendo mal esto. No me gusta ese timing. Prefiero empezar de abajo, pero empezás de abajo y terminás mal. O sea, en la segunda tanda de manzanas que... De manzanas... Ya no me sale ni con nombre el color violeta, morado, no sé. En la segunda tanda ya tengo que estar acá abajo. Si estoy en la primera, termino acá, en la segunda tanda. Porque cuando empieza la segunda, la tercera mierda que te tira es la celeste. Si la celeste hace... Alrás del piso. Y no podés saltarla, pues te viene la verde. Es todo increíblemente mierda esto. Sin contar que siempre tengo que tener suerte, por más que me salga el timing. A ver, sal, me quedo acá, salto, me pasa por arriba y mata, no sé qué mierda hacerles. Pauseo. ¿Por qué lo pisé? ¡Ay! ¡Casi! Esta mierda random. Justo pasaba esa, pero me tenía que tirar sí o sí. Vamos, otra más, a ver. Por si se preguntan si estoy haciendo timing o algo, no es timing. Es estrategia. ¡Dios! ¡Ah! Tendría que haber corrido, me quedé mucho ahí. Me explotó una acá, mirá, esta de acá abajo explotó y al ras del piso. Es estrategia, porque... No, no sé. ¿Qué les puedo decir? Vamos a ver el próximo intento, a ver si llego. A ver si tengo suerte. ¡Forro! Ahora. Ahora. ¡Ay, Dios! Creo que solamente el que jugó este jefe puede sentir... Ni siquiera le digo las celestes. Las verdes, cuando estás por abajo, te pasan a, no sé, a dos pixeles. Y tenés la sensación de que vas a morir en cada manzana que pasa por encima de tu cabeza. Saben que me pone, la verdad, bastante nervioso esto. Pues no es que tipo, uh, me tocó Forro, ven, me morí. No. Es... Me muero, 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 me muero... Todo el tiempo. Mirá lo que es eso, miren. Está bien, sos un punto, pero anda a cagar. Bueno, llegué bastantes veces para hacer que estoy jugando a C. No sé. La cagué. O no. O no. Ay, casi, 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 me mató la celeste puta. Me pasó, pero era, no sé, tirarme antes o no sé. Es muy, pero muy Forro esto. Y suerte y no sé. Ok, una más, a ver cuánto aguanto, a ver. La esquivada que me mandé recién, igual ahora muero, pero bueno. Era re fácil, me tropecé. Qué tonto. No es la mano. Qué manera de desperdiciar oportunidades. Saben, va a sonar estúpido, pero siempre los primeros 10 minutos llegan 20 veces a la anteúltima fase. Después, una vez cada 20 minutos. Y como no estoy llegando, voy a grabar tres muertes y lo voy a dejar poder. Ya me estoy pudriendo de que me toque todo imposible. Yo creo que si no estuviera en la fase esa de las manzanas azules y rojas, ya habría pasado el anteúltimo ataque. Toca muy random, muy Forro. Esta fase no, esta de acá. Mirá. No podés hacer una mierda, te obligan a quedarte en el fondo y te salen las azules y obviamente te matan. Y es todo así. A menos que esquives una vez de horre contra ojete, pero... Los primeros 10 minutos, yo creo que tendré que jugar 10 minutos por día. Llegaría muchas más veces a la anteúltima fase para practicarla. Y lo voy a hacer, muero dos veces más y lo dejo por el forro, hijo de puta. Me asusté con la que se escondió atrás. Puta, reputa madre. Encima ese fue error mío. Me apareció una roja así de la nada en la cara. Rompo todo, la reputa madre. Ya me estoy en cólera. Si no me dejas saltar que querés que haga. Bueno, ahora sí, última. Última, última muera donde muera. Esto es muy difícil. No sé. No sé cómo carajo ganaré esta mierda. El anteúltimo ataque. Lo más... El ataque más difícil que fue en mi vida. Es todo un desafío. Y vino Forro. Como el chabón esquivaba todo perfecto. No, qué bien que juegas bien una manzana Forra de la vida. Eso es lo que les digo que es imposible. Te cagan la vida con cualquier cosa acá. Excepto los primeros 10 minutos te toca todo fácil. Pasas hasta te quedas parado y lo pasas. No sé por qué es así. Ya que estoy aprovecho y les digo... Qué mierda iba a decir. Ah, no. Al pedo si les cuento. No, ya está. Si algún día le logro ganar lo subo y si no, no sé. Es muy difícil esta mierda. Si me pasa óptimo. Yo no te puedo creer. Pasa todo lo que ya sé que va a pasar. Lo único que no sé es cuándo me lo voy a pasar el juego de mierda. Al paso que voy nunca. Es un ataque muy de mierda. Lo voy a jugar un poquito cada día si puedo, la verdad. Ya no sé. No da jugarlo 10 horas seguidas. Si juego 10 horas seguidas para mí lo paso, pero no lo voy a hacer. Tampoco es que pueda. Ok. Espero les haya gustado. Yo estoy en cólera. Y quiero descansar. Así que... Manito arriba. Nos vemos en alguna tradición de Camilia, si hay. Tal vez dentro de mucho, tal vez dentro de poco. Nunca se puede saber. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!